Música Nuestro socio del día, Capirucho Decoración Infantil, nació informalmente hace 40 años con la señora Rosa Palacios, mamá de la actual propietaria Roselen Masache. El negocio empezó hace 40 años, esto es un negocio de familia que ha venido dándose desde mucho antes, sí, mucho tiempo atrás, sí. Nuestras raíces, por ejemplo, mis abuelitos, de ahí mis padres, sí, de ahí lo he continuado yo. Segunda generación, sí se trata en cuestión de ya ponerse al local y todo eso, sí. Todo lo que es decoración para los dormitorios de los niños propiamente, sí, para los niños, todo lo que es en tela lavable, algo que es un material antialérgico, tenemos que es, o sea, terapia para los niños, tengo así, por ejemplo, les encanta a los niños lo que son los tonos, los llamativos, los tonos fuertes, tonos pasteles. En Capirucho se crea una diversidad de artículos para decorar los ambientes y espacios destinados a los niños, como dormitorios, guarderías y escuelas. También se confeccionan edredones, sábanas, toldos, almohadones, organizadores, portabebés, pañaleras, muñecas de trapo, apliques para paredes, etc. Nosotros le hacemos cualquier diseño, por ejemplo, nosotros le hacemos lo que son los organizadores, las hamacas, sí, los muebles, todo lo que es propiamente la decoración, como los apliques para decorar las paredes, sí, los móviles, los móviles que son, por ejemplo, tenemos de arcoiris, la lunita, así, cualquier diseño, sí, móviles de carrusel. Realmente fue un esfuerzo grande, sí, empezamos con un local pequeño y entonces lo que a nosotros nos ayudó bastante es el, qué le digo, o sea, la preocupación diaria, la constancia, sí, la dedicación completa, completa. Eso es lo que nos ayudó bastante para crecer. Si usted desea remodelar la habitación de sus pequeños, vaya sin dudarlo a Capirucho, en la avenida Amazonas N32-31 y Mariana de Jesús. Sus teléfonos son 2276-743 y 095-025644.